De aquí, brillante lucero Tu nombre llegó al mundo entero Medellín, brillante lucero Tu nombre llegó al mundo entero Ahí, mi bella ciudad Donde expreso todo el sentimiento De una raza linda y sin igual Pura casta de gente sin par Medellín, tierra donde todos Somos como hermanos Así es Medellín Medellín, flor de primavera Eres la primera Lo puedo decir Mi Medellín Medellín, brillante lucero Tu nombre llegó al mundo entero Medellín, brillante lucero Tu nombre llegó al mundo entero Ay, que feliz me siento Cuando escucho a mi gente contar Remembranzas que no olvidarán Forman parte de su identidad Medellín, que hermoso tú eres Todas tus mujeres Todas tus mujeres Son dignas de ti Medellín, si lejos me encuentro Mi corazón venció Se quiere salir Me quedo en el año Ven a Medellín, ven a Medellín Verás que nunca te quieres ir Valle de Amorga Capitán de la montaña ¿Qué será que quieres tú? El que llega aquí se amaña Ven a Medellín, ven a Medellín Verás que nunca te quieres ir Valle de Amorga Capitán de la montaña ¿Qué será que tienes tú? El que llega aquí se amaña Mi lindo Medellín Como te quiero a ti Medellín Este es tu grupo Calé Así es Ven a Medellín, ven a Medellín Ven por mi tierra Que yo te espero en Medellín Ven a Medellín, ven a Medellín La pelea de las flores Tú la disfrutarás de paso Ven a Medellín, ven a Medellín Con la arepita y frijoles El paisa está gozando Ven a Medellín, ven a Medellín Que yo me quedo Medellín, ven a Medellín Que yo me quedo Medellín Que yo me quedo Medellín Es el equipo del pueblo El rojo de la montaña De los oscuros criollos Equipo de noble raza Son el orgullo paisa Rojo, verde y naranja ¡Voy! 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 ¡Voy!